Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien, recuerda, yo soy Oskarto y estás en Jobs. Quiero antes de comenzar este vídeo que te suscribas, le des like, actives la campanita. Y sí, como ya habrás visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema bastante, digamoslo así, complejo. Quizás este vídeo no tenga tanta repercusión, pero si tú le das like, actives la campanita, puede llegar a más personas y la gente podrá saber realmente al respecto de este tema y se podrá beneficiar y tener mucho más cuidado a la hora de descargar este tipo de... a tener problemas con la ciberseguridad. Así que, no siendo más, comencemos. Hace muy pocos días, nuestro amigo Isaac Producer sufrió un ataque de un ransomware, también combinado de otro montón de cócteles de cosas y no solamente era ransomware, sino phishing y entre otro montón de cosas que sufrió en su computadora. Allí automáticamente le dije a mi amigo cuando me dijo que su computadora estaba algo extraña y que los documentos no le aparecían, le dije que simplemente no conectara más su computadora a internet. Esto mismo le pasó también a SDFxShow, pero en el caso de él fue un phishing, le robaron la información, robaron su canal de YouTube y bueno, esto fue un problema mucho más, digámoslo así, más denso. Entonces, aquí se terminó optando por... en SDFxShow se fue a Google, se dijo que pasó este y este problema, pero en el caso de mi amigo, como fue algo exageradamente rápido la reacción, lo que se perdió fueron los archivos, los correos electrónicos no se perdieron. Isaac Producer, aparte de tener su propio canal de YouTube, que ya lleva a los mil suscriptores, también tiene otros canales a su cargo porque él monta, digámoslo así, contenido para estos canales. Uno de ellos se llama Inevitablemente Cerca, que es la producción que está haciendo con Pierre Bergel, que tiene también un canal de YouTube y este tiene alrededor de 4.000 suscriptores y este canal está comenzando porque ahí es donde se va a estrenar el cortometraje. Lastimosamente, el cortometraje con sus archivos originales se perdieron totalmente. Entonces, aquí sufrieron, digámoslo así, un daño bastante grave, porque sus archivos se corrompieron y menos mal que se tenía el cortometraje ya listo para empezar a hacer los procesos de doblaje, de banda sonora, entre otras cositas. Pero el tema de la coroización, y para que le dé este tema, digámoslo así, más premium de cortometraje, se ha perdido porque los archivos originales no están y esto hace que no se pueda retocar tanto en los archivos, muy lastimosamente. Pero, podemos dar gracias a Dios que los archivos, el archivo final estuvo exportado, digámoslo así, el archivo final entre comillas, si no fue para el proceso de la banda sonora, así que por lo menos está a salvo esa parte. Pero, los demás archivos no. Él estaba teniendo una producción musical para una iglesia, una producción musical para un productor musical que estaba haciéndole los videos y estaba generando, digámoslo así, los archivos para... Estaba generando los videos y organizando los videos para su producción musical que se iba a estrenar en YouTube, alrededor de 16 temas. Y estos 16 temas se perdieron totalmente, tanto los audios como los videos. Así que, sufrió, digámoslo así, sufrió pérdidas, digámoslo, económicas bastante grandes porque esto implicaba, todo lo que había en la computadora eran sus 7 años de producción más aquellos archivos que él tenía de producciones que había hecho anteriormente que iba a destinar para remodelarla, digámoslo así, para mejorarla. Entonces, aquí, ¿cómo ocurrió esto? El cómo ocurrió fue, digámoslo así, de una necesidad que tenía y en ese momento no me encontraba, digámoslo así, que yo normalmente le instaló las aplicaciones a él y entonces él, cuando quiso acudir a una aplicación, YouTube le sugirió un... Al buscador le sugirió un plugin que tenía alguien en su canal de YouTube y este enlace lo mandó a estas páginas que te mandan a 50 páginas y descargó un software malicioso. Y este software malicioso estaba compuesto de un cóctel de software que lo que iban a hacer era robarle la información, encriptarle la computadora y bloquearle todas sus cuentas, sus canales para así monetizar ellos de una manera inescrupulosa. Entonces, esto fue básicamente lo que sucedió. Lastimosamente, no tuvo en cuenta muchos aspectos que, digámoslo así, nosotros como la parte técnica tenemos en cuenta. La número uno es y ahora vamos a hablar de cómo prevenir este tipo de problemas. La número uno que tenemos que tener en cuenta es si tienes la posibilidad de pagar el software, págalo. Y sé que en el caso de SAP Producer en ese momento no tenía la opción de pagarlo. Así que él optó por descargar este tipo de programas Jack Sparrow. Entonces, estos programas Jack Sparrow lo descargó de un vínculo que le ofrecieron de manera, digámoslo así, aleatoria. ¿Cómo debemos tener en cuenta si un canal de YouTube o una página de Internet nos está, nos está, digámoslo así, tratando de estafar, digámoslo de esa manera? Cuando el canal de YouTube no tenga los comentarios activados, puedes huir de ahí. O debes huir inmediatamente de ahí, porque es muy probablemente que estos canales te estén queriendo robar tu información haciendo el famoso phishing o instalándote ransomware en tu computadora. Después de que verifiques esto y veas los comentarios, date cuenta de qué dicen los comentarios. No es que vas a ver todos los comentarios y no lo vas a leer. Normalmente los comentarios a veces los encuentras en inglés y debes buscar un traductor para mirar si dicen que su computadora fue bloqueada o que comentan ellos en este tipo de asuntos. ¿Qué sucedió como segunda parte? Como segunda parte sucedió que él no tuvo en cuenta. Él siempre descarga en una página donde yo encuentro software de manera Jack Sparrow y es, digámoslo así, más seguro. Y ahí en esa página hay comentarios y como no lo encontró allí, acudió a ello. Ahora, si tú no encuentras un software en estas páginas, debes tratar de buscar, digámoslo así, páginas que estén especializadas en estos programas de manera Jack Sparrow para que sea, entre comillas, más seguro, porque realmente no hay nada seguro. Pero normalmente hay muchas páginas que se especializan en, digamos, dichos temas y no les voy a dejar los links en ningún lado porque cada uno debe empezar a investigar al respecto de ellos y no quiero tener ningún tipo de problemas ni quiero tener Shadow Bank, así que simplemente estoy hablando del tema para que ustedes se eduquen. Entonces, hay páginas que se especializan en cierto software específico, ya sea audio, hay otros que se especializan en software para video, edición de fotos, y hay otros páginas que se dedican a buscar software en general, ya sea para Android, Mac, iOS, para todo tipo de plataformas. Cuando nosotros no tenemos en cuenta este tipo de, digámoslo así, de páginas que están especializadas en este tipo de software, es mejor tratar de evitar descargar este tipo de software y dejárselo a un profesional. Ahora, como les comentaba, a veces no tenemos las licencias, las licencias más populares que se falsifican más comúnmente son las de Windows y las de Office, así que mi recomendación aquí es buscar alternativas. ¿Cómo así que buscar alternativas? Si no tienes la posibilidad de pagar por un software, recuerda que siempre hay una versión gratuita. Quizás esas versiones gratuitas no sean tan completas. En el caso de ESAB Producer, no iba a encontrar versiones gratuitas de los programas que estaba requiriendo, porque obviamente esto es producciones musicales. Pero, aquí es donde yo voy y te digo, si estás evolucionando económicamente, es decir, que tu economía ha mejorado gracias a estos software Jack Sparrow, lo más coherente sería que tú le pagues o retribuyas a la empresa que te ha dado este software y en la cual, digamoslo así, lo has instalado de manera Jack Sparrow, lo instales ya de manera formal y pagues por los servicios, ya que estás mejorando económicamente. ¿Por qué? Porque de esto se deriva tu fuente de ingresos. Si tú no lo haces de esta manera, recuerda que vas a tener muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento te pueden estar lanzando un ataque y puedes estar perdiendo tu información o la información de tus clientes. Y recuerda que perder la información de los clientes significa dinero. Recuerda esto. Ahora, como contraparte, también recuerda que si no tienes el dinero y no vas a utilizar este programa, sino de manera ocasional trata de utilizar las versiones gratuitas o los 15 días de prueba que cada programa te da y así no vas a tener ningún problema. Recuerda siempre esto, que están las opciones, digamoslo así, más legales. Es mejor utilizar por 15 días una versión de prueba que quizás no vayas a utilizar sino solo esa vez a que descargues ese software de manera ilegal o de manera Jack Sparrow y simplemente estés incurriendo en dañar tu computadora y tu información. Ahora, ¿cómo podemos también prevenir esto? Haciendo copias de seguridad. Para esto necesitamos servicios de NAS o servicios cloud. Cualquiera de los dos servicios, uno va a ser más, entre comillas, costoso que el otro. Uno es más costoso a largo plazo que el otro y uno es más costoso que el otro a corto plazo. Entonces, esta sería la forma como nosotros estaríamos previniendo de que si nuestra información se pierde, pues simplemente tengamos una copia de seguridad. Y no solo por los ataques que podamos estar sufriendo, sino recordar que nuestras unidades de almacenamiento pueden estar sufriendo daños y ya sea por temas eléctricos, por desgaste de los componentes, entre otras cosas. Entonces, debemos recordar que no estamos exentos de ataques y de vulnerabilidades solamente por lo que descarguemos en internet. Ahora mayormente se ven ese tipo de ataques, pero recordemos que muchas veces nosotros vulneramos nuestro equipo al deshabilitar el antivirus y luego de ello a veces introducimos memorias que nuestra gente nos trae y nos dice ¡Ah, mira que necesito hacer tal cosa! Introducimos la memoria e infectamos la computadora porque estos programas o estas ransomware o estos virus, como lo queramos decir, pueden tener un autorrump y como está deshabilitada el antivirus simplemente entrar por una puerta escondida la cual nosotros hemos dejado abierta. Entonces, debemos tener entero cuidado de qué estamos haciendo constantemente. Debemos tener, digamos así, la conciencia de que lo que estamos haciendo puede traer repercusiones en nuestro material. Entonces, con esto te quiero decir que no estás exento a sufrir ataques, ya sea por puertos USB, ya sea por lo que descargas por internet, incluso por la misma red. Si tienes una computadora infectada en tu misma red, esta puede estar infectando todas las computadoras que se encuentran en este entorno y así estar sufriendo múltiples ataques solo en un lugar donde tienes una computadora conectada a la red. Así que el tema de la ciberseguridad es un tema bastante complejo, pero lo podemos evitar teniendo en cuenta de primero que todo, si vas a utilizar el software por muy poco tiempo, utilizar las versiones de pruebas que te dan mínimo entre 7 a 30 días. Ahora, también puedes utilizar las versiones gratuitas de algunas aplicaciones, es decir, buscan en internet alternativas a Photoshop. Y te aseguro que habrá muchas que harán un trabajo muy similar y simplemente no va a tener repercusiones en tu computadora porque no te van a estar robando información personal, ya que es una versión gratuita y descargarlas en las páginas oficiales. No estar descargándolas en las páginas no oficiales. Y por último, debes tener muy en cuenta de que tu antivirus debe estar siempre activo, siempre actualizado y a su vez, también el antivirus debe nunca desactivarlo porque si metes una, introduces una USB, puedes que estés teniendo aquí internamente un malware que te esté perjudicando o un ransomware que te está perjudicando haciéndote phishing, haciéndote cualquier tipo de triquiñuelas, por así decirlo. Y estarías reporteciendo no solamente en tu ámbito profesional, sino en tus recuerdos, en tus fotos, en tus videos, en todo aquello que has año tras año ido guardando en tu computadora. Así que espero que te haya gustado este video y recuerda, si te gustó este video, darle like, activar la campanita y si te ha sucedido algo de lo que hemos hablado en este video, déjanos aquí en los comentarios qué te ha sucedido y miramos aquí en nuestra comunidad en cómo te podemos ayudar. Nos vemos en un próximo video. Chao.